Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Magisterio del Cesar y del Municipio de Valle del Par, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su presidente, Jorge Luis Rivera Lario. Pues bien, la Asociación de Educadores del Cesar lamenta el sensible fallecimiento del docente y amigo Davies Patiño Picón, y expresa sus sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros docentes de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, del Corregimiento de Medialuna, Municipio de San Diego. Aducesar, lamenta profundamente la pérdida de este compañero docente, pero de igual manera, pedimos adiós por la pronta recuperación de los demás compañeros docentes que fueron afectados por las picaduras de abeja. Pues bien, decirles que el pasado 8 de octubre se reunió la Comisión de Implementación de la SDF. En esa reunión hay aspectos importantes por destacar, entre esos que para este 25 de octubre el IFE se comprometió en publicar los resultados de los docentes que hasta el momento no le aparecieron su nota de su evaluación SDF Tercera Corte. Para nosotros, como aducesar y como magisterio, es importante que este punto se aclare para ese grupo de maestros. Pero otro aspecto importante fue que se presentaron 29 mil reclamaciones. Frente a esto, FECODE le exige y le está exigiendo al IFES que debe dar pronta solución, pero además responder de fondo y de manera particular cada caso y no de manera genérica. De igual manera decirles que 5 mil 291 pasaron el curso de formación de la SDF, lo que indica que esos maestros ascenderán y se reubicarán por haber aprobado los cursos de la SDF Segunda Corte. Finalmente, se acordó que en la Comisión de Seguimiento la próxima semana se trata algo que tiene que ver con los cursos de formación de la Tercera Corte y su presupuesto. Es decir, 8 mil cupos para la Tercera Corte y su presupuesto, es decir, 8 mil cupos para la Tercera Corte de los cursos de formación, tal como quedó acordado el pasado 15 de mayo. Por otra parte, decirles que el gobierno prepara una reforma laboral y pensional que acabará los derechos laborales en el país. La ministra de Trabajo y los empresarios le apuestan a los contratos por hora, es decir, van a precarizar los trabajos, el trabajo laboral en Colombia. Por eso, la CUP, la CPC y todo lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales se movilizarán este 17 de octubre en todo el país y el 21 de noviembre se realizará un paro nacional, el cual FEC y el cual FEC y el Aducesar también estarán respaldando este paro el próximo 21 de noviembre. Finalmente, decirles que la Comisión Nacional del Servicio Civil anunció nuevas convocatorias de concursos docentes y directivos docentes, zona rural y zona urbana. Ya está el anuncio en próximas convocatorias. Por eso, estaremos haciéndole seguimiento a esta información para decirles a todo el Magisterio del Departamento del César. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues, invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la SEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado, afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del César, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del César. Complacidos, complacidos con este gran evento que se realizó aquí en la ciudad de Ayudupar, el cual, nuestro colegio, el Francisco Molina Sánchez, se hizo, participó con cuatro proyectos, cuatro proyectos excelentes, en donde la organización de este encuentro de semilleros, que fue nacional e internacional, estuvo mucha gente de México, Paraguay, Uruguay, de Argentina, de Panamá, de todas partes del mundo vinieron a este encuentro. Es donde los estudiantes muestran sus ideas, muestran sus proyectos y invito a que no solamente sea Francisco Molina, hay unos cuantos colegios acá en Ayudupar, que seamos todos los colegios de esta ciudad para que participemos en este encuentro, que son muy buenos para los estudiantes. ¿Con qué proyecto participaron ustedes? Teníamos uno que era de ayuda a los estudiantes, es una app donde los estudiantes pueden ingresar y pueden trabajar, preguntar cómo se hace un ensayo y le vamos dando el paso a paso. Otro era el del gobierno escolar, un voto electrónico, es donde ya el voto ya no tienen que contarlo los estudiantes, es un proyecto que está liderado por el licenciado o el ingeniero Erick Martínez y con mi ayuda también estamos trabajándole a eso. Y el otro también es uno de autoevaluaciones para los estudiantes y una evaluación periódica también para evitar papeles. Todo lo va haciendo este semillero de investigación de la institución educativa Francisco Molina Sánchez. Muy buenos proyectos. ¿Qué tanto tardaron ustedes para presentar estos proyectos ante esta red nacional de semillero? Bueno, se viene trabajando en el Francisco Molina, venimos trabajando desde hace tres años, desde que está el licenciado Pablo Celestino Torres, está allá colaborándonos, trabajando en estos proyectos, venimos trabajando cuatro años, venimos trabajando de los jóvenes de octavo, noveno, y ya se nos están graduando estudiantes y se les ha mejorado muchísimo su nivel de las competencias, tanto de lectura, de escritura, de expresión corporal. Y venimos trabajando desde hace cuatro años, pero estos proyectos que presentamos hoy son los del año pasado y este año. Entonces hemos ido perfeccionando los prototipos para buscándole con prueba y error y van saliendo personas muy buenas, muy buenos los proyectos. ¿Qué tienen pendiente para el próximo año, en el próximo congreso, o sea, cumplirá en otra parte del país? Sí, los que ganen, por así decirlo, los que ganen aquí el nacional, porque hoy, esta semana, fue el nacional que se realizó acá. Los que ganen pasarán al internacional que estaremos pendientes de en qué lugar se van a hacer. Recuerda que hace dos meses, tres meses, participamos en la regional. Francisco Molina participó con seis proyectos, de los cuales pasamos cuatro. Cuatro que aquí, Vuelo Nacional, en Valledupar, encontramos estudiantes, personas de todos los lugares de Colombia. Incluso en todos los hoteles estaban llenos con estudiantes de aquí, de este encuentro de semilleros de investigación. Muy bueno. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo Número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues, invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la SEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado, afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Saludar de parte de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, de parte de nuestra Asociación Educadora del Cesar, Adu Cesar, y de parte de nuestro movimiento, por supuesto, Renovación Magisterial. Bueno, quiero tocar el tema, así como usted me lo pregunta, señor periodista, sobre los juegos deportivos, Adu Cesar, deja institucionalmente constancia en acta la falta de compromiso por parte de la Secretaría de Educación al no realizar la fase departamental de los juegos y el encuentro cultural folclórico del Magisterio, ni asistir a la fase nacional, aduciendo la falta de recursos. Quiero decirle con estos compañeros que es deber de los entes certificados en educación, Secretaría Departamental y Municipal, desarrollar los juegos y el encuentro folclórico, porque estos hacen parte de los acuerdos FECODE-Ministerio de Educación Nacional. Esto está consagrado en el Decreto 12-27 del 2005, en su artículo 70, y dice que las entidades públicas en coordinación con organismos de seguridad, prevención social, podrán ofrecer a todos los empleados y a sus familias programas de protección y servicios sociales. Por esto queremos decirle que rechazamos los maestros esta actitud no responsable de los entes territoriales en cabeza de Luis José Rodríguez Torre, Secretario de Educación Departamental, quien, bueno, estuvo muy callado con respecto a todas nuestras inquietudes para desarrollar este proyecto y no fue posible. Sería de parte del, bueno, gratificante para los maestros que dijera al menos el por qué razón, no fuimos los maestros del departamento del César, fuimos el único departamento que no asistió a estos encuentros culturales y folclóricos. Que debería darle pena al departamento por no haber participado. Además, Emilia, quiero preguntarte, ¿no hay un presupuesto previo para estos eventos que están establecidos y estipulados a nivel nacional y departamental? Sí existen, sí existen estos presupuestos para financiar estos juegos, pero cuando no hay interés de la administración, y eso es lo que vimos del Secretario Luis José Rodríguez Torre, a quien hoy le exigimos una explicación en vía pública. ¿Qué otra información, profesora, tenemos para los oyentes de Aducesar Somos Todos? Bueno, felicitar a los compañeros, a los estudiantes del movimiento estudiantil colombiano por esa gran participación que tuvieron en este paro del día 10, y decirles que hoy tenemos una tarea, el pueblo colombiano tiene una tarea para el día 17 de octubre con las tomas de capitales, y para el día 21 también tenemos un paro nacional en contra de las nefastas políticas del presidente Duque, en contra del pueblo colombiano, la reforma laboral, la reforma pensional, que seriamente debemos mirar porque son dañinas, malintencionadas por la clase trabajadora. Quiero despedirme diciendo que viva la justa lucha del pueblo colombiano, viva el movimiento estudiantil, viva Aducesar, viva FECODE. Muchas gracias. Los colombianos, profesora, antes de finalizar, deberían tomar ejemplos de lo que está sucediendo en Ecuador. Los indígenas están que tumban un gobierno que le ha doblado el valor, el precio de la gasolina. Aquí en Colombia se está asomando una reforma laboral que busca pagarle al empleado por horas. Eso no alcanzaría ni el salario mínimo, y sin embargo están adormecidos como si estuvieran anestesiados. No despierte el pueblo colombiano, y mientras tanto el gobierno hace lo que da la gana, y aquí parece que no pasara nada. Hoy tenemos que tomar así ejemplo del pueblo ecuatoriano. Mire, si hoy los trabajadores tienen un salario mínimo y no les alcanza, yo coloco en alerta a todos los colombianos que si Uribe, el gobierno de Duque, se propone con la reforma laboral, es pagarnos por horas, por días, por semanas, el cual es un motivo para que todo el pueblo colombiano salga a pelear, a luchar en contra de estas medidas del gobierno que van en el empobrecimiento del pueblo colombiano. Y de Ñapa quiere subir, igualar la edad de la mujer con el hombre para pensionarse. Es decir, que la mujer se pensionaría a los 62 años igual que los hombres. Quiere unificar la fecha de la edad. Eso en cuanto a pensión también está grave. No se le están respetando los derechos laborales ni prestacionales al pueblo colombiano. Compañeros, alerta. Vívamos aquí en la justa lucha del pueblo colombiano. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.